Su historial de ubicación es privado y puede administrarlo o eliminarlo en cualquier momento. Así dice una cita de las políticas de privacidad publicadas por Facebook a los usuarios. Facebook lo admite, desactive los servicios de ubicación y todavía seguirán su ubicación para ganar dinero, enviándole anuncios. No hay opción de exclusión, sin control sobre su información personal. Eso es gran tecnología y es por eso que el Congreso debe tomar medidas. El senador Josh Hawley de Missouri expresó en su cuenta de Twitter preocupación tras recibir una carta en la que Facebook admitiría no solo recibir información por autorización de los usuarios, sino por su actividad publicada en la red y su dirección IP, utilizada por el dispositivo con el que se hizo la publicación. Facebook, en respuesta a consulta de la Voz de América, no extendió su pronunciamiento, sino que sugirió solicitar una copia del documento a la oficina de los senadores Hawley y Kohns. Incluso si siente que no tiene nada que ocultar y nada que mantener en secreto, creo que es importante preocuparse por estos problemas, pero sus actividades ya sea ir a una clínica de salud para mujeres, una mezquita y quieren mantener esa actividad en privado y no que todos la investiguen. Expertos en privacidad informática como Jake Laperook celebra que se ponga la mirada en las políticas de privacidad de compañías que tienen acceso a tanta información personal y más aún cuando el usuario no tiene plena conciencia de ello. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.